bueno vamos a hacer otro dibujo que será lo que vamos a pintar ahora vamos a empezar vamos a hacer dos ojitos bien redonditos los dos ojitos ahora una cabeza qué podrá ser se parece a un dinosaurio no no es un dinosaurio vamos a pintarle una boquita una boquita sonriente está sonriente ya sabes qué es vamos a pintar el pelo uy tan raro que será que será más pelo el pelo ahora una oreja ya vas viendo que es ya sabes yo sé que ya sabes la otra oreja yo ya sé que es voy a seguir ahora le voy a pintar el cuerpo a mí me gusta así como unas nubecitas ya sabes yo creo que ya sabes mira uy ya sabes ahí está quedando linda ahora nos falta la colita una colita que nos falta algo falta ya sé las paticas una patica y la otra patica y la otra patica y nos falta otra patica y la otra patica ya nos quedó qué es qué es una ovejita vamos a escribir vamos a contar cuántas patas tiene una dos tres cuatro patas cuántos ojos uno dos una cola una boca una boca oveja ahora la pintas tú y me la mandas